... ¿Habéis visto que bien acompañada estoy? Hemos entrado en el corral de las novillas... ...para hoy hablaros del comportamiento de las vacas. Las vacas cuando están en rebaño... ...pues también tienen sus normas y sus reglas... ...siempre tiene que haber una vaca líder... ...que es la que domina el rebaño... ...y dirige al resto de las vacas... ...por ejemplo en un lote cuando introduces una vaca nueva... ...esa vaca siempre tiene que cumplir las normas... ...que marca y dirige la líder... ...de no ser así pues enseguida ves... ...que el resto de las vacas pues la dejan de lado... ...incluso no la dejan acercarse al punto de bebida, a comer... ...siempre la tienen excluida en un rincón. La jerarquía, las vacas, la marcan básicamente por los cuernos... ...claro, la que tiene más cuernos y más fuertes... ...pues es la que marca el dominio y la jefa... ...entonces para evitar ese comportamiento de jerarquía... ...es muy importante y por eso nuestra explotación hacemos... ...ninguna novilla tiene cuernos. Entonces al que no tener ninguna vaca cuernos... ...pues esa jerarquía digamos que se elimina... ...porque pues como veis todas las novillas comen juntas... ...no se hace nada entre ellas... ...es que los cuernos en la explotación no sirven para nada... ...simplemente para eso, para hacerse daño entre ellas... ...posible riesgo para nosotros... ...porque las vacas cuanto más tranquilas estén... ...y más en armonía... ...pues a la hora de comer y a la hora incluso de dormir... ...pues es importante que esa jerarquía... ...pues no esté en la explotación. Bea, en la explotación hemos visto algunas vacas con cuernos... ...¿a qué se debe? Pues hay algunas que tienen cuernos... ...ya sea porque no se los pudimos quemar... ...porque vinieron así a la explotación. Las vacas con cuernos son mucho más nerviosas... ...más agresivas, más inquietas, más desconfiadas... ...las vacas sin cuernos... ...pues son vacas que se crían mucho más mansas... ...más tranquilas... ...y a la hora de manejarlas... ...pues es mucho más fácil y sencillo. Y cuando tenías más cantidad de vacas con cuernos... ...¿tuviste algún problema? Entonces recuerdo de hasta tener que separar... ...alguna... ¡Vale! ¿Me dejarás terminar o no? Parece que quieren jugar. No, es que ellas quieren jugar... ...pero claro, te pega una cabezada con esto en juego... ...¿vale? Vale, queréis jugar pero ahora estoy con la tele... ...y vosotras jugáis pero no calculáis vuestra fuerza... ...y no lo mismo vuestra fuerza que la mía. ¿Eh? Como os iba diciendo... ...recuerdo que años atrás... ...que no quemábamos los cuernos... ...que teníamos vacas con cuernos... ...pues estaba muy instaurada la jerarquía... ...y entonces recuerdo de hasta tener que separar... ...alguna vaca del resto del rebaño... ...porque pues eso... ...porque la separaban... ...no la dejaban ir a comer, a beber... ...entonces es muy importante... ...en todas estas explotaciones como esta... ...en intensivo... ...de eliminar los cuernos completamente... ...porque es que es para el bienestar de ellas... ...y el nuestro. ¿Pues habéis visto que bien se llevan? Pues ala, a seguir así. ¡Suscríbete al canal!